Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos nuevamente en el cañón de los Nacapules en Cajeme, Sonora y vamos a buscar bichos nuevamente a ver que encontramos. Hoy es 7 de enero del 2020. Acompáñenme. Miren, esta belleza es una mariposa de manchas negras. Es de color amarillo y por la parte dorsal tiene unos hermosos colores rojizos y amarillos. Es una excelente polinizadora. Y en estas fechas de enero se encuentra acá en el rancho Santa Teresa. A ver si le podemos sacar con un mejor detalle. Ahí está, miren que belleza de mariposa, que hermosos colores. Voy a intentar tomar una foto y ponérselas aquí mismo también. De igual forma, si quieren ver más fotos de naturaleza, siganme en Instagram. Se llama igual que el canal, Biologando con Miguel. Miren que belleza. Seguimos. Un hermoso saltamontes. Esta especie no la había visto, pero ya le tomé unas fotos. Le falta una patita y está aquí muy tranquilo en el manantial. Ahí podemos ver el manantial. Se está disfrutando de esta mañana. Este fue un buen modelo. Ahí les voy a poner las fotos para que las disfruten junto con la especie, el nombre científico y si puedo su nombre común también. Esta es una hermosa avispa melífera que encontramos aquí comúnmente bebiendo agua en el manantial. Es un hermoso bicho negro con amarillo y su par de alas. Un hermoso color naranja brillante. Llegan en grandes grupos. Solo que ahorita por la temporada hay escasez de insectos. O sea, es invierno. Casi no hay floraciones. Miren estos amigos. Nos esperaron a la primavera. Están en reproducción. Un par de saltamontes. Como pueden ver, es muy notorio el tamaño de las hembras. A diferencia de los machos, la hembra es la de abajo y es más grande porque desarrolla una cavidad donde produce huevos y entonces ocupa más tamaño. Ya que el macho solo deposita su espermateca. Lástima que están del otro lado si no les mostrara sus partes reproductoras de esta hermosa especie de saltamontes. Aquí en mero enero. Aquí en pleno enero del 2020. Los primeros en reproducción que logro captar. Miren, me encontré esta diminuta araña con su oteca o saco de huevos que lo llevan cargando con su pegado a su opistosoma. Estas arañas, pues la verdad no sé qué especie sean, pero las que yo conozco que hacen este acto con su oteca son las arañas lobo. Estas no tejen telarañas y son ambulantes del suelo. Pero miren, esta es de color oscuro. Voy a ver si puedo tomarle una foto a sus ojos para determinar especies. Me encontré este hermoso escarabajo de la familia serambícide o escarabajos de cuernos largos o antenas largas. Le llaman así por sus par de antenas que son muy largas, muy extensas, más largas que el tamaño de su cuerpo. Ya estaba seco. Esperemos y en la primavera encontrar muchísimos escarabajos de estos vivos. Miren este pequeño grupo de insectos. Están en reproducción sobre la capilaridad del agua. Es increíble la velocidad en la que se mueven estos pequeños bichos y en reproducción, como les digo, son muchos. O sea, este es un pequeño grupo, pero hay muchos grupos así pequeños en las orillas del manantial. Igual en reproducción todos. Lo primero pensaba que eran arañas, pero ya haciéndoles una toma más de cerca, pues me di cuenta que tenían tres patas y un par de antenas, como es característico de los insectos. Así que, pues, deducí que son insectos rápidamente. Pero vean qué chulada de animales. Vamos a continuar. Wow, esto es muy impresionante para mí. Una doble puesta de mantis. Estos son los huevos, se podría decir, pero en realidad es una bolsa de huevos, es un saco de huevos, el cual se llama Oteca. Y es una estructura que usan las mantis para depositar sus huevos. Y pues nunca me había tocado ver una doble puesta. Esta está enorme, miren, el tamaño de mi pulgar con el tamaño de estas puestas. Para que se den una idea del tamaño de la mantis que hizo esto y del número de huevos que habrá depositado aquí. Pero pues, como pueden ver, estos huevos ya se lograron. Así que vamos a seguir nuestro camino. Pues miren, ahora me encontré una araña cangrejo del género Selenopsis. Le llaman araña cangrejo por su peculiar forma de moverse, de deslizarse hacia los lados, con un cuerpo muy aplanado. También le llaman araña de pared. También le llaman araña de pared porque la podemos encontrar siempre pegadas a las rocas. Y en algunas rancherías la podemos encontrar, pues, comúnmente por las noches en las paredes de las casas. Estas arañas no son agresivas, tampoco son de importancia médica, o sea que no nos pueden provocar envenenamiento ni intoxicación. ¿Y le vieron cómo se movió? Por eso le llaman araña cangrejo. No son agresivas, o sea, no las maten, nos ayudan a controlar muchas plagas. Son muy hermosas aparte. Miren amigos, esta pequeña araña que va surfeando. La verdad no sé si ande cazando o ande simplemente deambulando, pero es increíble. De los famosísimos caballitos del diablo, del orden odonata, pariente de las lipélulas. Miren que hermoso. Hay varios, de diferentes colores. Hay azules, rojos, cafeses, negros. Estos son de los más pequeños de los odonatos y muy coloridos. miren estos pequeños huevos. Yo creo que son de alguna chinche, un hemíptero. La verdad se me pegaron en el brazo y Rosario se dio cuenta. Vamos a tomarles fotos para ver si logramos dar con esos huevos. De que son de un insecto, estoy seguro que son de un insecto. Estoy un poco inseguro si es una chinche. Escuchen como suena esto. Y bueno, caminando hacia nuestro raíz nos despedimos de esta aventura, así que si te gusta el vídeo, pues aves, suscríbete para seguir viendo más contenido como este. Espero a la próxima traer tripié para poder grabar aves. Les voy a dejar la foto del trojón elegante nuevamente de Rosario y su canal para que la sigan. ¡Suscríbete al canal!